Fíjense que este ejercicio, por ejemplo, es muy similar a los anteriores, ¿no? Acá, ver que la función sea continua en x igual a 2. Entonces es la misma cuestión, ¿sí? Vamos a calcular el límite y ver cuánto nos queda, ¿sí? El límite de esta función tendiendo a 2 y hacer, forzar a que la condición sea continua, la función sea continua. Entonces vamos a venir de este lado, ¿sí? Vamos a venir acá y decir límite de x tendiendo al 2, tanto por izquierda como por derecha, de la función. Claramente que, muy probablemente, si ustedes hacen la sustitución directa, así como está, fíjense que esto nos queda. 2 por 2 es 4, más 5 es 9, raíz de 9 es 3, 2 por 3 es 6, 6 menos 6 es 0, y abajo también termina quedando 0, o sea, termina quedando una determinación 0 sobre 0. Casi siempre, estos son todos los casos que suelen aparecer, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos siempre en estos casos, que aparece una raíz cuadrada, lo ideal es multiplicar por el conjugado de la función, ¿sí? En este caso vamos a multiplicar por el conjugado tanto en numerador como en denominador y ver qué es lo que ocurre. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, en esta suma, recuerden que vamos a tener, cuando tenemos una resta diferencial cuadrado, esto es la suma multiplicada por la resta en ambos valores, ¿sí? A cuadrado menos B cuadrado me queda de esta forma. Entonces, lo que voy a hacer es juntar ambas partes acá y ver qué pasa con el límite, ¿no? Entonces, voy a tener, en este caso, límite de X tendiendo al 2 de 6 al cuadrado menos 2 por la raíz de X al cuadrado más 5, todo esto al cuadrado. Y luego el denominador que queda así. Ok, entonces ahora vamos a ampliar un poquito la expresión, ¿está bien? Vamos a usar otro color acá para que sea más claro, ¿sí? Recuerden que este 2 menos X se está multiplicando a toda esta expresión completa, ¿está bien? ¿Cómo nos queda? Vamos a ver. En este caso, límite de X tendiendo al 2 de 36 menos 4 por X al cuadrado más 5, todo esto dividido, 2 menos X, todo esto por 6 menos 2 por la raíz de X al cuadrado más 5, ¿sí? Y vamos a tener, en este caso, límite de X tendiendo al 2 de 36 menos 4 por X al cuadrado, 4 por 5 que es 20, ¿sí? 2 menos X, todo esto por 6 menos 2, vamos a darle un retoque acá, 6 menos 2 por la raíz, más 2, perdón, esto sería más 2 por la raíz de X al cuadrado más 5, ¿sí? Y, emprolijando un poco esta ecuación, tenemos, ¿sí? Aquí arriba, esto nos va a quedar como el límite de X tendiendo al 2 de menos 4X al cuadrado más 16, todo esto sobre 2 menos X, ¿sí? Y luego tenemos esta parte del denominador que es exactamente igual, ¿no? Bueno, pequeñas aclaraciones. Fíjense, acá hay algo bastante llamativo. Voy a hacer hincapié en esto, en menos 4X al cuadrado más 16 que aparece acá, ¿no? Voy a escribirlo aquí arriba un segundo porque es bastante llamativo en el sentido de que es muy similar a la diferencia de cuadrados que usamos al principio. Así escrito parece una suma, ¿sí? Porque yo tengo el menos 4X al cuadrado más 16, pero en realidad no es una suma sino que es, bueno, se puede pensar como una resta y sería más lógico pensarlo así. En este caso yo diría 16 menos 4X al cuadrado. 16 lo puedo pensar como si fuera 4 al cuadrado, 4 es 2 por 2 y X al cuadrado me queda como 4 menos 2X al cuadrado, ¿sí? Entonces esto me va a quedar como 4 menos 2X por 4 más 2X, ¿sí? Y a su vez cada uno de estos 4 y 2 son múltiplos de 2. Entonces puedo a su vez expresarlos con multiplicaciones de 2. Lo voy a escribir acá en rojo, ¿sí? Esto sería como 2 por 2 menos X por 2 por 2 más X. Si reemplazamos abajo vamos a ver que nos va a ayudar bastante para nuestra cuenta más adelante, ¿sí? Voy a poner acá el resultado, pero fíjense que buscando patrones similares dentro de nuestra ecuación las cuentas terminan resultando bastante bien. De hecho el ejercicio está armado así, así que un poco una vez que uno encuentra la lógica ya más o menos nos damos una idea de con qué nos enfrentamos y eso nos ayuda a poder seguir, ¿no? Con este ejemplo. Entonces vamos a tener 2 por 2 menos X, 2 más X por 2. Y ahora cuando cancelamos, ¿sí? 2 menos X con 2 menos X, vamos a volver a probar de reemplazar y hacer una sustitución directa a ver si seguimos teniendo problemas, ¿no? Entonces al reemplazar, ¿qué vamos a tener? X por 2, 2 más 2, 4 aquí arriba, o sea que acá arriba vamos a tener 2 por 4 por 2. Abajo vamos a tener 4 al cuadrado, 2 al cuadrado que es 4, más 5 que es 9, raíz de 9 es 3. 2 por 3 es 6, 6 más 6 que es 6 por 2 que es 12, ¿sí? O sea que 12 nos termina quedando como 4 por 3, ¿sí? O sea que vamos a terminar teniendo 4 por 3. Luego, ¿sí? Cancelando los términos, 4 con 4 se cancelan, 2 por 2 es 4 y termina siendo 4 tercios nuestra cuenta final. ¿Está bien? Entonces nuestro valor de K termina siendo 4 tercios, ¿sí? En nuestra cuenta final y en nuestro resultado. ¿Bien? ¡Gracias! ¡Gracias!